En el mundo de la medicina, confiamos en que los médicos nos presten la mejor atención posible y actúen en nuestro interés. Sin embargo, hay casos en los que los médicos han abusado de su posición de poder y han cruzado límites que nunca deberían traspasarse. En este estremecedor vídeo nos adentramos en el oscuro e inquietante mundo de los médicos que han ido demasiado lejos. Prepárese para descubrir la espeluznante verdad que se esconde tras estos actos de traición inimaginables. Xi Alan Cheng. Esta noche un médico en Queens está acusado de hacerlo impensable, drogar y violar pacientes inconscientes y en algunos casos filmarlo. El doctor es Xi Alan Cheng, del Hospital Presbiteriano de Nueva York. En primer lugar, profundizamos en los inquietantes detalles que rodean las acusaciones contra el doctor Xi Alan Cheng, antiguo gastroenterólogo del New York Presbyterian Queens. El doctor Xi Alan Cheng, una figura de confianza en la comunidad médica, fue detenido inicialmente después de que una mujer se presentara valientemente, acusándole de violación en su propio apartamento. Las acusaciones eran graves, pero lo que pronto descubrirían los investigadores revelaría un patrón de abusos que iba mucho más allá de este único incidente. A medida que avanzaba la investigación, fueron apareciendo más víctimas y pruebas que dibujaban el escalofriante retrato de un médico que había llegado a extremos inimaginables para satisfacer sus oscuros deseos. Se presentó una acusación de 50 cargos contra Cheng, en la que se detallaban los horribles actos que cometió contra sus pacientes. Se alegó que no solo drogó y abusó sexualmente de tres pacientes en el hospital, sino que también hizo lo mismo con otras tres mujeres en su casa de Queens. El aspecto más espeluznante de los delitos de Cheng es que filmaba sus agresiones. Los fiscales recuperaron vídeos que mostraban los abusos sexuales a pacientes inconscientes del hospital, todas las cuales parecían no darse cuenta en absoluto de la violación que estaban sufriendo. Los vídeos no solo eran pruebas de los atroces actos de Cheng, sino también una inquietante visión de la mente de un depredador sexual. Además, en su casa se encontraron estupefacientes como fentanilo, ketamina, cocaína, LSD y MDMA, junto con fármacos utilizados para la sedación en entornos sanitarios como propofol y seboflurano. Cheng, de 33 años y residente en Astoria, se enfrenta ahora a multitud de cargos, entre ellos, agresión sexual predatoria, violación, abuso sexual, asalto, actos sexuales delictivos, vigilancia ilegal, posesión delictiva de sustancias controladas y posesión delictiva de un arma. Se le ha suspendido la licencia médica y se encuentra en prisión sin fianza desde su detención. De ser declarado culpable, Cheng podría enfrentarse a múltiples condenas de entre 25 años y cadena perpetua. El proceso judicial contra el Dr. Xi Alan Cheng sigue su curso, y la lucha por la justicia continúa. Giovanni Quintela Becerra. Aunque este vídeo parece normal y corriente y muestra a un médico operando a su paciente, en realidad es más perturbador de lo que se piensa. Lo que captó la cámara supera las peores pesadillas de cualquiera. El Dr. Giovanni Quintela Becerra, anestesista de confianza, fue grabado, violando por vía oral, a una mujer embarazada, fuertemente sedada. Nacido y criado en Río de Janeiro, Brasil, el Dr. Becerra parecía cualquier otro profesional médico dedicado. Fue en el año 2023 cuando la verdad sobre el Dr. Becerra salió a la luz, conmocionando a la comunidad médica y a todo el país. Una mujer embarazada, cuya identidad no se ha revelado para protegerla, había acudido al hospital del Dr. Becerra para someterse a una cesárea rutinaria. Mientras la mujer yacía en la mesa de operaciones, fuertemente sedada y vulnerable, el Dr. Becerra aprovechó su estado de inconsciencia para cometer un acto incalificable. El personal del hospital estaba cada vez más preocupado por la cantidad de fármacos que el Dr. Becerra administraba a sus pacientes y sospechaba que algo iba mal. En un intento desesperado por descubrir la verdad, decidieron instalar una cámara oculta en el quirófano que reveló cómo el Dr. Becerra agredía sexualmente a la mujer, la violación de la confianza, el abuso de poder y la pura depravación de las acciones del Dr. Becerra negaron a todos incrédulos. El hospital no tardó en alertar a las autoridades y el Dr. Becerra fue detenido rápidamente. La Nación exigió respuestas y se inició una investigación para determinar si el Dr. Becerra había hecho lo mismo a otras mujeres bajo su cuidado. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron más detalles escandalosos sobre el pasado del Dr. Becerra. Se descubrió que tenía un historial de prácticas cuestionables y comportamiento sospechoso. Antiguos colegas y pacientes contaron historias sobre su excesiva administración de fármacos y su conducta inapropiada. Quedó claro que el Dr. Becerra había estado operando bajo un velo de engaño, utilizando su posición de autoridad para explotar a pacientes vulnerables para su propio placer enfermizo. El juicio del Dr. Becerra fue un asunto muy publicitado, en el que los medios de comunicación siguieron de cerca todos los acontecimientos. Las pruebas contra él eran abrumadoras y la acusación presentó un caso convincente. La Nación contuvo la respiración cuando se anunció el veredicto. El Dr. Becerra fue declarado culpable de violación de una persona vulnerable, delito que conlleva una pena de entre 8 y 15 años de prisión. Dr. Wendell Davis Boot. Ahora la mujer conocida como la doctora bailarina, funcionarios de Georgia, ponen fin a sus movimientos quirúrgicos. El médico también prohibido llamarse a sí misma doctora hasta la próxima década. La doctora Wendell Davis Boot no era la típica doctora. De hecho, era conocida por su enfoque único de la cirugía. En vídeos publicados en Internet, aparecía cantando, bailando e incluso rapeando durante las intervenciones. Era como si no pudiera resistirse al atractivo de la cámara, incluso con un paciente inconsciente a escasos centímetros. La mujer conocida como Dr. Botín Infame por bailar y cantar. Alrededor de sus pacientes sedados ya no está operando. Nacida y criada en Atlanta, Georgie. La doctora Davis Boot era conocida por incorporar su afición a la interpretación a sus cirugías, convirtiendo el quirófano en su escenario personal. Los pacientes se quedaban perplejos al despertarse y encontrarse en medio de un extraño espectáculo. Los vídeos de las payasadas de ladrá, Davis Boot se hicieron virales rápidamente, atrayendo tanto eloguíos como críticas del público. Algunos la veían como una piónera que rompía los moldes de la medicina tradicional e introducía el entretenimiento en el quirófano. Otros, sin embargo, se mostraron horrorizados por su falta de profesionalidad y los riesgos potenciales que suponía para sus pacientes. A pesar de la controversia en torno a sus métodos, la popularidad de Davis Boot se disparó. Se convirtió en una sensación en las redes sociales, con miles de seguidores que esperaban ansiosos su próxima actuación. Pero pocos sabían, entre bastidores, que sus pacientes estaban sufriendo las consecuencias de su comportamiento imprudente. Al menos siete pacientes la acusaron de negligencia. Tenían cicatrices que lo demostraban, o en algunos casos, incluso, peores. Y Silma Cornelius, una paciente de 54 años, entró en el quirófano de la doctora Davis Boot, esperando una liposucción rutinaria. Pero no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro devastador. Mientras la doctora bailaba y cantaba, Y Silma sufrió una parada cardíaca que le causó daños cerebrales permanentes. En un intento de mitigar los daños, la doctora Davis Boot llegó a un acuerdo en al menos cuatro demandas por negligencia, incluida una con la familia Cornelius, por una cantidad no revelada. Sin embargo, incluso ante las pruebas cada vez más numerosas, mantuvo su inocencia y se negó a asumir la responsabilidad del daño que había causado. Las acciones de la doctora Davis Boot no quedaron impunes. La Junta Médica compuesta de Georgia la consideró una amenaza para la seguridad pública y suspendió su licencia médica. Consideraron que había incumplido las normas mínimas de atención en los casos de siete pacientes, entre ellos y Silma Cornelius. La suspensión de su licencia médica no fue la única consecuencia a la que se enfrentó la doctora Davis Boot. Su reputación se vio empañada y su consulta, antes próspera, se paralizó. La confianza que había construido con sus pacientes se hizo añicos y las cicatrices dejadas en sus cuerpos sirvieron como recordatorio constante de la doctora que fue demasiado lejos. Todo empezó cuando una paciente llamada Jessica Stipe, que sufría fuertes dolores y se encontraba muy mal, pidió cita en la clínica a las 18.30. A pesar de su evidente angustia, a las 19.45 aún no había sido atendida por un médico. La frustración y la desdicha se apoderaron de Jessica, que decidió pedir que le devolvieran el copago para poder buscar tratamiento en otro lugar al día siguiente. El doctor Gallagly, que quizá ya estaba agitado por las largas esperas y el estrés del día, respondió con frustración, Stipe. Le pedí específicamente a esta señora para que la gente sepa que cuando hacen una cita, es posible que no se les atienda a tiempo. Gallagly, me está tomando el pelo, ¿sabes cuánta gente? Tengo siete habitaciones ahí detrás. Stipe, vale, pedí cita a las 6.30 porque sabía... Gallagly, son las 7.45 y ya hemos estado trabajando contigo. El intercambio entre Jessica y el doctor Gallagly rápidamente se volvió acalorado. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el doctor Gallagly le espetó a Jessica que se largara de su despacho. Su tono era agresivo y le exigió que cogiera su dinero y se marchara inmediatamente. Gallagly, ya te hemos hecho un análisis de orina. Te he visto... Stipe, entraste y dijiste, voy a comprobar tu pis. Gallagly, ¿crees que eso lleva tres segundos? Stipe, no sé cuánto tarda Gallagly. ¿Quieres que te vean o no? Stipe, quiero ir a mi cama. Gallagly. Entonces bien, lárgate. Coge tu dinero y lárgate. Hasta luego. Aturdida por el arrebato del doctor, Jessica intentó razonar con él, diciéndole que estaba siendo grosero. Pero la ira del doctor Gallagly solo se intensificó. La situación se volvió aún más caótica cuando la hija de Jessica, que había estado grabando el encuentro con su teléfono móvil, preguntó al doctor por su nombre. La reacción del doctor Gallagly fue chocante. Pareció arrebatarle el móvil de la mano y se marchó con él. El vídeo del incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, dejando a muchos incrédulos y suscitando dudas sobre la profesionalidad y la ética del médico. El doctor Gallagly, por su parte, no puso excusas por su comportamiento y se disculpó por sus acciones inaceptables. Sin embargo, también compartió testimonios, escritos de testigos, que describieron a Jessica como iracunda y alegaron que les había amenazado. El incidente de la clínica de Guinnessville suscitó un debate más amplio sobre los derechos de los pacientes, la ética médica y la necesidad de mejorar la comunicación y la empatía en el sistema sanitario. Walter Freeman. En los anales de la historia de la medicina hay figuras cuyos nombres producen escalofríos. Uno de ellos es Walter Jackson Freeman II, un médico que traspasó los límites de la ética médica y se convirtió en sinónimo de un controvertido procedimiento conocido como lobotomía. Nacido el 14 de noviembre de 1895 en Filadelfia, Pensilvania, Walter Freeman procedía de una familia de médicos de éxito. El viaje de Freeman por el mundo de la medicina comenzó cuando asistió a la Universidad de Yale en 1912. Fue allí donde se sintió fascinado por el innovador trabajo de William Spiller, pionero en el campo de las ciencias neurológicas. Las investigaciones de Spiller abrieron los ojos de Freeman al potencial del cerebro humano y su conexión con las enfermedades mentales. Tras graduarse en Yale en 1916, Freeman continuó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, especializándose en neurología. En 1924 se trasladó a Washington, D.C., donde se convirtió en el primer neurólogo de la ciudad. La dedicación de Freeman a sus pacientes le llevó a ampliar su formación en el campo de la neuropatología. Se doctoró en pocos años y consiguió un puesto en la Universidad George Washington como jefe del Departamento de Neurología. Fue entonces cuando conoció el trabajo del neurólogo portugués Egas Moniz, que había desarrollado un procedimiento, la amadoleucotomia, para tratar las enfermedades mentales. Inspirado por el innovador procedimiento de Moniz, Freeman vio la oportunidad de tener un impacto significativo en el campo de la psiquiatría. Modificó la técnica de Moniz y la rebautizó como lobotomía. En lugar de extraer muestras de los lóbulos frontales, el procedimiento de Freeman consistía en cortar la conexión entre los lóbulos frontales y el tálamo. En 1936, Freeman se asoció con el neurocirujano James Watts para realizar la primera lobotomía prefrontal en Estados Unidos. Su colaboración dio lugar a una serie de intervenciones quirúrgicas con éxito, en las que algunos pacientes experimentaron una mejoría de sus síntomas. Animados por estos primeros éxitos, Freeman y Watts siguieron perfeccionando su técnica, realizando más lobotomías y publicando sus resultados. Pero la sed de innovación de Freeman no tenía límites. Quería simplificar el procedimiento de la lobotomía, haciéndolo accesible a los psiquiatras de hospitales psiquiátricos con recursos limitados. Esto le llevó a desarrollar la lobotomía transorbital, también conocida como lobotomía con pica hielo. Esta nueva técnica consistía en insertar un instrumento parecido a un punzón bajo el párpado y contra la parte superior de la cuenca ocular, y luego utilizar un mazo para introducirlo en el cerebro. Era un método chocante y controvertido, pero Freeman creía que era la clave para revolucionar el tratamiento de las enfermedades mentales. El nombre de Freeman empezó a extenderse por todo Estados Unidos, mientras viajaba de una institución mental a otra, realizando lobotomías y difundiendo sus opiniones y métodos. Pronto empezó a salir a la luz la escandalosa verdad que se escondía tras la práctica de Freeman. Los pacientes tenían que volver a aprender habilidades básicas, y muchos nunca se recuperaron del todo. Se calcula que hasta 100 de sus pacientes murieron de hemorragia cerebral, consecuencia directa del procedimiento. En 1967, tras décadas practicando lobotomías, se revocó la licencia médica de Freeman y se le prohibió operar. La prohibición marcó el fin de una era, pero el daño ya estaba hecho. El legado de Walter Freeman, el médico que fue demasiado leós, quedó grabado para siempre en los anales de la historia de la medicina. Dr. Grant William Robichoux Puede que el Dr. Grant William Robichoux no fuera popular como médico, pero cuando se convirtió en concursante del programa de Bravo Online Dating Rituals of the American Male, una serie que seguía las experiencias de citas de solteros elegibles en 2014, su carrera despegó. Con su encantadora sonrisa y su carismática personalidad, Robichoux se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. La aparición de Robichoux en la serie lo catapultó a la fama. Rápidamente se convirtió en un rostro reconocible, atrayendo la atención tanto de los medios de comunicación como de los fans. Incluso fue nombrado el soltero más codiciado del condado de Orangie por la revista Orange Coast Magazine. Sin embargo, mientras la estrella de Robichoux crecía, una nube negra se formaba en el horizonte. Sin que el público lo supiera, unas inquietantes acusaciones estaban a punto de salir a la luz, cambiando para siempre el curso de su vida. Todos hemos oído hablar de un lobo vestido con piel de cordero. Bueno, un lobo puede vestirse de uniforme o un lobo puede ser una mujer hermosa. El Dr. Grant William Robichoux y su compañera Serisa Riley Fueron arrestados la semana pasada por presuntamente recoger a dos mujeres en la playa de Newport, drogarlas y agredirlas sexualmente. En 2018 surgieron acusaciones impactantes de agresión sexual, pintando una imagen inquietante de un hombre que una vez fue visto como un soltero encantador y elegible. Múltiples mujeres se presentaron acusando a Robichoux y a su novia, Serisa Riley, de drogarlas y agredirlas sexualmente. Tras las denuncias, las autoridades decidieron iniciar una investigación sobre la pareja y el 9 de enero de 2018, la policía ejecutó una orden de registro en el domicilio de Robichoux. Para su sorpresa, descubrieron armas de fuego y grandes cantidades de drogas ilegales, incluida la droga de violación en cita, ácido gamma-hidroxibutírico, GHAB, MDMA y cocaína. El 2 de septiembre de 2018, la pareja fue arrestada, pero finalmente fue puesta en libertad bajo fianza de 100.000 dólares. Sin embargo, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Las acusaciones contra Robichoux también llevaron a la Junta Médica de California a abrir una investigación sobre su conducta, cuestionando si sus acciones violaban las normas éticas de la profesión médica. Robichoux fue acusado de 16 delitos graves, entre ellos agresión sexual a 7 mujeres. Riley fue acusado de agredir sexualmente a 5 mujeres. Además, Robichoux fue acusado de poseer dos rifles de asalto ilegales no registrados, otras cuatro armas de fuego y varios cargadores de gran capacidad. En noviembre de 2023, Robichoux fue condenado a dos años de libertad condicional formal y a un año de libertad condicional informal. Dr. Andrew Halton A continuación, nos adentramos en la escandalosa historia del Dr. Andrew Halton, un médico que fue demasiado lejos en su práctica médica, causando daño a cientos de niños inocentes. La dedicación y el compromiso del Dr. Halton con sus pacientes le granjearon una reputación de médico compasivo y experto. A medida que avanzaba su carrera, la experiencia del Dr. Halton en neurología pediátrica fue ampliamente reconocida. Sus colegas le consideraban una autoridad en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia infantil. La reputación del Dr. Halton siguió creciendo y finalmente le ofrecieron un puesto en la prestigiosa Leicester Royal Infirmary. Este nombramiento consolidó su estatus como uno de los pediatras más respetados de la región. Los padres buscaban su experiencia y le confiaban el bienestar de sus hijos. La fachada de experiencia y compasión del Dr. Andrew Halton empezó a desmoronarse cuando unos padres preocupados empezaron a notar que algo no iba bien. Comenzó con algunos casos aislados, padres que se sentían incómodos con los diagnósticos y tratamientos que recibían sus hijos. Estos padres, guiados por sus instintos, empezaron a cuestionar los métodos del Dr. Halton y buscaron segundas opiniones de otros profesionales médicos. A medida que más y más padres se acercaban con preocupaciones similares, comenzó a surgir un patrón. Sus hijos, que habían sido diagnosticados de epilepsia por el Dr. Halton, experimentaban efectos adversos de los medicamentos prescritos. En lugar de encontrar alivio, estos inocentes niños se convertían en zombies, con sus personalidades alteradas por los tratamientos incorrectos. La protesta de estos padres llamó la atención del grupo de padres de epilepsia de Leicester. El grupo recopiló la asombrosa cifra de 80 cartas de queja contra el Dr. Halton y las remitió al Consejo Médico General, GMC, instándole a investigar a fondo el asunto. El GMC, responsable de regular la profesión médica en el Reino Unido, se tomó en serio las denuncias e inició una investigación sobre las prácticas del Dr. Halton. Durante las investigaciones, se puso de manifiesto que el Dr. Halton había diagnosticado erróneamente a más de 600 niños con epilepsia durante un periodo de 10 años. La magnitud de sus errores de diagnóstico fue escandalosa y dejó a padres y profesionales de la medicina incrédulos. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, el Dr. Halton mantuvo su inocencia. Alegó que había seguido los protocolos médicos habituales y que los diagnósticos erróneos no habían sido intencionados. Sin embargo, sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por compañeros de profesión que le habían advertido repetidamente sobre sus tratamientos inadecuados. Tras una investigación exhaustiva y una audiencia privada sobre la idoneidad para ejercer, el GMC tomó una decisión que indignó a muchos. Los diagnósticos erróneos de más de 600 niños y las consiguientes consecuencias de las acciones del Dr. Halton sirvieron de llamada de atención a la comunidad médica. El Dr. James C. Burt, ginecólogo y obstetra, saltó a la fama en el campo de la medicina con sus controvertidas y experimentales cirugías. A principios de la década de 1950, el Dr. Burt estableció su consulta de ginecología y obstetricia. En esa época se vio muy influido por las revolucionarias investigaciones de Masters y Johnson, centradas en el clítoris, la naturaleza de la respuesta sexual humana y el tratamiento de las disfunciones y trastornos sexuales. El Dr. Burt se convenció de que los cuerpos de las múlleres no estaban correctamente alineados para el sexo heterosexual con penetración. Afirmaba que el clítoris estaba situado demasiado lejos de la abertura de la vagina, lo que provocaba una falta de estimulación del clítoris durante el coito, especialmente en la posición del misionero. El Dr. Burt desarrolló su técnica quirúrgica única, a la que denominó cirugía del amor. Entre 1954 y 1966 empezó a experimentar con sus pacientes, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. ¿Su lienzo para la experimentación? Mujeres que acababan de dar a luz sin saberlo. Los procedimientos del Dr. Burt estaban lejos de ser ordinarios. Realizaba variaciones de la episiotomía estándar, una incisión quirúrgica realizada para ampliar la abertura vaginal durante el parto. Sin embargo, el Dr. Burt lo llevaba a niveles extremos. Conocido por su mano dura con la anestesia, aumentaba el número de puntos de sutura para reducir y estrechar la abertura vaginal. También aumentaba el tejido cutáneo entre el orificio anal y el vaginal, alterando las paredes entre el recto y la vagina. Lo que hace aún más escandalosas las acciones del Dr. Burt es el hecho de que ni siquiera tenía licencia de cirujano. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, había practicado su cirugía del amor a casi todas sus pacientes de obstetricia y a muchas otras pacientes programadas para diversos tipos de intervenciones quirúrgicas. El Dr. Burt calculaba que había realizado más de 4.500 operaciones del amor durante ese tiempo. Para empeorar las cosas, un periódico local de Dayton atrayó la atención positiva hacia el Dr. Burt cuando publicó un artículo sobre su cirugía del amor. El artículo citaba al Dr. Burt afirmando que casi el 100% de las mujeres que se sometían a sus procedimientos quedaban extasiadas con los resultados. En 1978, unas 200 mujeres habían solicitado la intervención. Sin embargo, inexplicablemente, el Dr. Burt siguió practicando su cirugía sexual a mujeres desprevenidas que nunca la habían solicitado. Las consecuencias de las cirugías experimentales del Dr. Burt fueron devastadoras. En lugar del placer sexual prometido, sus pacientes experimentaron dolor, angustia y miseria. Muchas sufrían disfunción sexual, infecciones crónicas de rillón, velliga y vaguina, y cicatrices extensas. En diciembre de 1988, la Junta América del Estadio de Ojío calificó la conducta del Dr. Burt, de muy poco profesional o deshonesta, y le acusó de 41 violaciones de la ética o las normas. En enero de 1989, el Dr. Burt renunció voluntariamente a su licencia, muy probablemente para evitar una vista de la Junta Médica que podría haber descubierto pruebas perjudiciales contra él. Posteriormente, se divorció y se declaró en quiebra debido a las demandas por negligencia de las víctimas, que ascendían a más de 21 millones de dólares. Chayant Patel El cirujano Chayant Patel ha sido declarado culpable de matar ilegalmente a tres pacientes en el Hospital Bundaberg y causar graves daños corporales a un cuarto. El Dr. Chayant Patel, nacido el 10 de abril de 1950 en Hamnagar, India, tuvo unos comienzos humildes que acabarían conduciéndole por un camino de controversia y tragedia. Durante su estancia en la Universidad de Rochester, el Dr. Patel perfeccionó sus habilidades y adquirió una valiosa experiencia en el campo de la cirugía. Sin embargo, su carrera en Estados Unidos no estuvo exenta de polémica. En 1984, las autoridades sanitarias de Buffalo, Nueva York, le denunciaron por no examinar a los pacientes antes de una intervención quirúrgica. Esta grave infracción del protocolo le supuso una multa de 5.000 dólares y tres años de libertad condicional clínica. Por desgracia, los problemas del Dr. Patel no acabaron ahí. En abril de 2001, las autoridades sanitarias del estado de Nueva York le retiraron la licencia médica, lo que puso fin a su ejercicio en el estado. Sin dejarse intimidar por estos contratiempos, el Dr. Patel buscó nuevas oportunidades en Portland, Oregon. En 1989, se incorporó al Hospital Kaiser Permanente, con la esperanza de reconstruir su carrera y su reputación. Sin embargo, su estancia en Kaiser Permanente estaría marcada por una serie de casos problemáticos y acusaciones de mala praxis. A pesar de las controversias que le rodeaban, el Dr. Patel consiguió ganarse el reconocimiento dentro del hospital. En 1995, fue nombrado Médico Distinguido del Año, un título que más tarde se vería ensombrecido por las graves acusaciones en su contra. El personal médico de Kaiser Permanente alegó que el Dr. Patel operaba a pacientes cuando no estaba programado, realizaba intervenciones quirúrgicas innecesarias y causaba lesiones graves y la muerte. En 1998, Kaiser Permanente tomó medidas para restringir la práctica del Dr. Patel. Las restricciones se establecieron tras la revisión de cuatro casos en los que murieron tres pacientes y, posteriormente, se aplicaron en todo el estado. En 2003, tomó la fatídica decisión de trasladarse a Bundaberg, Queensland, Australia, donde fue nombrado director de cirugía del Hospital Base de Bundaberg. Desde el principio, se detectaron deficiencias en la práctica del Dr. Patel. Sus técnicas quirúrgicas se calificaron de anticuadas y chapuceras, lo que suscitó gran preocupación entre el personal médico. El Dr. Patel se ganó rápidamente el apodo de Dr. Muerte debido al alarmante número de muertes que se produjeron bajo su cuidado. Se afirma que alteró los historiales médicos, incluidos los certificados de defunción, en un intento de ocultar sus deficiencias y negligencias. La escandalosa verdad es que el Dr. Jayant Patel está relacionado con al menos 87 muertes, entre los 1.202 pacientes que trató entre 2003 y principios de 2005. 30 pacientes murieron mientras estaban bajo su cuidado en Bundaberg, una cifra asombrosa que pone de manifiesto el devastador impacto de su negligencia. Sin embargo, la justicia acabó alcanzando al Dr. Patel. El 22 de noviembre de 2006, un magistrado dictó una orden de detención y extradición a Australia. Se le acusó de tres cargos de homicidio involuntario, cinco cargos de causar lesiones corporales graves, cuatro cargos de actos negligentes que causaron daños y ocho cargos de fraude. Fue condenado a siete años de prisión y se le prohibió ejercer en Australia. En el mundo de la medicina, hay médicos que traspasan los límites de la práctica ética, desafiando las normas sociales y suscitando intensos debates. Uno de ellos es Jack Kivorkian, también conocido como el Dr. Muerte. Kivorkian fue un patólogo estadounidense partidario de la eutanasia que defendió el derecho de los pacientes terminales a morir mediante el suicidio asistido por un médico. Al difundirse la noticia de sus acciones, Kivorkian se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. La prensa le apodó Dr. Muerte, un apodo que le acompañaría durante toda su carrera. Sus partidarios lo veían como un defensor compasivo de la autonomía individual, mientras que sus detractores argumentaban que sus métodos iban en contra del juramento hipocrático y la santidad de la vida. Entrevistador. Usted lo mató Kivorkian. Lo hice, pero podría ser homicidio involuntario, no asesinato. No es necesariamente asesinato. No me molesta como lo llamen. Sé lo que es. Esto nunca podría ser un crimen en ninguna sociedad que se considere ilustrada. En 1990, las actividades de Kivorkian llamaron la atención de la policía. Fue detenido y juzgado por su participación en la eutanasia voluntaria de un hombre con la enfermedad de Lou Gehrig. A pesar de los desafíos legales, Kivorkian se mantuvo firme en su creencia de que actuaba en el mejor interés de sus pacientes. En 1999, Kivorkian fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por su participación en la muerte de un paciente. Fue condenado a penas de entre 10 y 25 años de prisión. Pero su condena no sirvió para acallar el debate en torno a sus acciones. Durante su estancia en prisión, Kivorkian siguió escribiendo y defendiendo sus creencias. Tras cumplir 8 años de su condena, salió de prisión en 2007. Algunos lo consideraban un héroe, mientras que otros lo veían como una figura peligrosa que había ido demasiado lejos en su empeño por defender cambios en las leyes relativas a las decisiones sobre el final de la vida. En 2011, Jack Kivorkian falleció a la edad de 83 años. Harold Shipman Harold Shipman, un nombre que infunde temor en los corazones de muchos, es una figura infame en la historia del crimen. Shipman, médico general inglés, adquirió notoriedad como uno de los asesinos en serie más prolíficos que ha visto el país. Tras licenciarse en medicina en 1970, Shipman comenzó su carrera como médico en formación. Durante los 15 años siguientes, Shipman se labró una reputación entre sus pacientes y en su comunidad como médico bueno y servicial. Pero tras esa fachada de compasión, se escondía un monstruo. Es posible que nunca se conozca el verdadero alcance de la matanza de Shipman. Se cree que mató a 71 pacientes mientras trabajaba en la consulta de Donnybrook y a un número indeterminado de ellos mientras ejercía su profesión en solitario. Los porteros de su comunidad de Hyde empezaron a sospechar del número de pacientes que morían, y la consulta médica vecina descubrió que la tasa de mortalidad de los pacientes de Shipman era casi 10 veces superior a la suya. Preocupados, informaron de sus alasgos al forense local y se lamó a la policía del Grand Manchester. Sin embargo, la investigación policial inicial no consiguió descubrir la verdad. Los crímenes de Shipman quedaron finalmente al descubierto cuando cometió el grave error de intentar falsificar el testamento de una de sus víctimas, Kathleen Grundy, de 81 años, antigua alcaldesa de Hyde. Sin embargo, la hija de Grundy, Angela Woodruff, empezó a sospechar y acudió a la policía. Se exhumó el cadáver de Grundy y la presencia de diamorfina en sus tejidos musculares confirmó sus peores temores. El 7 de septiembre de 1998, Shipman fue detenido y empezó a descubrirse el alcance de sus crímenes. Shipman siempre negó los asesinatos y se negó a cooperar con la policía o los psiquiatras criminales. A pesar de su negativa, la policía pudo acusar a Shipman de 15 cargos de asesinato, pero es posible que nunca se conozca el verdadero número de sus víctimas. En 2000, Shipman fue condenado a cadena perpetua con la recomendación de que nunca saliera en libertad. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Shipman apareció ahorcado en su celda. Su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y un legado de horror que aún atormenta la memoria de las familias de sus víctimas. Al llegar al final de este vídeo de médicos que fueron demasiado lejos, queda patente que la confianza puede quebrarse, incluso en la más sagrada de las relaciones. Para ver más vídeos intrigantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.